Mira, ¿me dejó en visto? No, no contesta los mensajes. Ya empezó otra vez con la ley del hielo. ¿De veras creemos que la ley del hielo puede ayudar en algo? Dejas de responder mensajes. No tomas en cuenta lo que dice tu pareja. Bueno, te habla y contestas con sí o no escuetamente. Finges que no escuchas. Te haces el dormido o la dormida. Lo ignoras. Lo invalidas con sus opiniones. ¿De veras crees que la ley del hielo funciona? ¿Sabías tú que la ley del hielo, bueno, para mí es el signo más grande de inmadurez en una relación? Las cosas se hablan, decía mi abuela Doña Pola. Desafortunadamente hay mucha gente que no ha entendido que la ley del hielo es una conducta pasivo-agresiva y una forma de abuso emocional que tiene como objetivo ignorar a la pareja o al amigo o a la amiga, porque se aplica hasta con los hijos. Los hijos que ignoran a sus papás o papás que terriblemente dejan ese pésimo ejemplo a sus hijos. Dejándoles de hablar. ¿Cómo enfrentar la ley del hielo cuando te la hacen? La primera es ser amable. Ten calma. Recuerda que detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Que no todos tienen el nivel de madurez que tienes tú. Que no todos tienen el nivel de iluminación que tú tienes. Pues no, no lo tiene. Está en otra frecuencia. Pobrecita, pobrecito. No ha evolucionado. ¿Estás de acuerdo? Se llama paciencia. La segunda, ¿sigue con su ley del hielo? Bueno, ignóralo. Ignórala. No es que estés pagando ojo por ojo, diente por diento. Ignorar es, ignoro tu actitud, mas no voy a jugar tu mismo juego. Yo sí te hablo. Yo sí voy. Yo sí te pregunto. Que tú me estés practicando la ley del hielo. A mí no significa que yo voy a jugar tu mismo juego. Ignoro tu actitud. A la tercera. Aléjate de la persona en cuestión. O pon un ultimátum. Te voy a pedir que, por favor, hablemos lo que tengamos que hablar. Y sigue. A ver, ¿cuándo quieres que hablemos? Y sigue. A ver, ya lo aclaramos. ¿Por qué sigues así? Bueno, yo creo que es momento de pensar. ¿Me conviene seguir con esta persona con este tipo de agresión? A la cuarta. Puedes recurrir a ayuda profesional. Si estás sufriendo ese tipo de maltrato psicológico. Es probable que te esté afectando tu salud mental. Y que necesites ayuda. Espero que, por favor, recuerdes. Que cuando alguien te hace la ley del hielo. Pues tiene tantas carencias en su interior. Que probablemente necesite ayuda también. Me despido con esta frase matona. Tu indiferencia apaga mi amor. Tus celos confunden mi amor. Y tu agresividad desmerece mi amor. Qué fuerte. Ánimo. Hasta la próxima. Muy fuerte. ¡Gracias!